hola chicos cómo están el día de hoy acá en chile vamos a hacer un nuevo episodio de The police look like tomorrow is going to be a long day more like the first of a lot of long days there's just too much going entonces de mañana será un día muy largo no lo de lo normal así que vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que pasa señores Asiú ¿Qué es eso? Así que como que la mafia me está un poco amenazando para que trabaje con ellos ¿Qué es eso? 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 Es decir que puedo usar las pequeñas personas para capturar a los grandes entonces entonces no lo voy a restar simplemente voy a empezar con una investigación formal y tengo que enviarle a los policías a arrestar eso entonces me dice aquí The Borderline has several interviews which they spoke about a Troye City community by the Red Mask MCC the fuck he wants to keep people from banking entonces me está diciendo que están aterrados con el tema de esta banda que salió recién y bla 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 así que ahora mismo la vamos a restar de todas maneras entonces me dice Jack you sold out the service you can keep your promise se dice que claro como no cumplí con la promesa que ellos me pidieron ellos tampoco pueden cumplir Job solved entonces me aceptaron la petición de contratar a un policía más y voy a contratar a este yo creo que para el yo creo que para la A y me gustaría contratarlo a lo mejor para el B y aquí puedo contratar a otro detective me está dando la posibilidad para el B también supongo no sé cuántos tengo en el B así que probablemente sea bueno probablemente sea bueno en el A tengo 2 en el B tengo 3 así que ya más más de eso no no valdría la pena investigaciones solamente tengo ahí ya mandé a arrestar al tipo este no atentado entonces atentado de asesinato por decirlo así así que voy a mandar a una especialista y a la viejita no quiero mandar a mis mejores policías mandando a una policía con experiencia podría a lo mejor ehm ser diferente no entonces voy a mantener esto mientras bajo porque no tengo detectives tengo aún detectives ocupados y ya lo restamos así que todo perfecto caso cerrado y ganan ganan importancia entonces ahora tengo muchísimos detectives ya lo puse a cargo así que supongo que supongo que dejar así esto así no entonces eso va a hacer que que obviamente la investigación mejore ehm porque tengo más detectives a cargo pero me di cuenta de que yo no sé si no sé si no sé si realmente estos están todos o son todos los que tengo a lo mejor no sé si son de la como por decirlo de alguna forma todos los detectives van a ir a a buscar ¿no? y ok lo arrestaron y no hay problema entonces la abuelita igual se ganó su puntaje ahí carjacking parking entonces acá se quieren robar un auto y podríamos esperar un par de mil segundos y tener más gente o enviar más más gente ahí y para que sea como mejor ponerse todo y no no perder eso y tratar de hacerlo bien las investigaciones si quiero ganarlas si o si night he's the assistant from the gang he night he's more better how will the rest renew itself before planning to make the game will have an initial value for nicholas so usually the club was closing day night is esto es una investigación para esa para esa mafia por decirlo de alguna forma no y ver qué es lo que sale ahí entonces acá tengo algo que elegir officer detect determinate descartes porque desde ya han encontrado la localidad el tipo que quería robar el auto podría dispararle aquí o podría bloquear el camino voy a intentar tenerlo en custodia voy a intentar tenerlo en custodia voy a intentar tenerlo en custodia entonces si lo arresté a veces esto no funciona pero en este caso si funcionó entonces acá me dice esta situación ok aquí si es un poco más complicado el tema si necesito cuatro y tengo un par de segundos no voy a alcanzar a mandar o sea no voy a alcanzar a mandar a más de tres porque no van a llegar para el hecho de o sea no van a llegar para cuando yo quiera que lleguen por decirlo así ya recién están llegando y ya se hubiera acabado el tiempo y ellos tienen que ir antes definitivamente entonces tengo acá otro que viene a ser aquí están robando en un casino y voy a enviar a un policía experto con otro policía normal Jack this is Christopher Jack we are dealing with a moron with refuse to repay his etc pero acá me están pidiendo una weá un soborno y ya se lo voy a mandar quieren que que arreste a alguien yo es lo mismo y eso es un soborno eso es como que mandarle a la gente para que le ayude a pagar porque le quieren que le pague porque yo lo estoy haciendo no digo que no algunas mafias no sé si ser corrupto o no ser corrupto la verdad a lo mejor no lo corrupto no es lo mejor entonces tampoco voy a tampoco voy a dejar que que me que me que me jodan no o sea tampoco es que le le vaya a dar en todo lo que él quiera ok entonces aquí voy a mandar gente especializada la verdad no voy a mandar a lo mejor a esta a lo mejor a esta assault with deadly weapons en city center en security war stop no no entonces pararon una van sospechosa y esto si es con armas así que lo mejor es mandar a a la gente especializada que es esta para que sigan subiendo su rango y y seguir mejorando definitivamente no definitivamente entonces assault with a deal deadly weapon dice police has caught up with the perpetuos entonces este la van que está tratando vamos a dispararle a las ruedas entonces vamos a dispararle a las ruedas deadly weapon the van takes a sharp turn on the crashes on the windows of a sex shop a woman exit the vehicle grab the shop entonces la agarró al que tendía la tienda porque le disparamos en las ruedas y lo tiene apuntando esto es botar lo vamos a disparar en la cabeza y eso es todo lo que podríamos hacer esta investigación le vamos a meter a un detective más o a todos los detectives por ahora después los puedo sacar entonces aquí ya se abrió una investigación mayor y tengo que ver llega al lugar este fue el que robó la cosa esta entonces ahí está hemos terminado ese caso y vamos a restar a este tipo la investigación ya se terminó con eso ya estaríamos terminando la investigación y terminaríamos el capítulo el día de hoy chicos este es el día 6 eh y veríamos que es lo que va a pasar la verdad no hay que esperar un ratito a ver que onda con la investigación ya tendría que ir a restarlo ya tendría que ir a restarlo lo agarramos perfecto y ganaron puntos así que está todo perfecto ahora yo creo que la la siguiente investigación sería sería arrestar arrestar a este no ya cada uno qué más es lo que pasa aquí es lo que no lo llama y así que ellos Así que eso chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, nos vemos en un próximo episodio, cuídense.